Hola, qué tal amigos de Veracruz Agropecuario, mi nombre es Malinali Valdo Campos y estamos en Ecoparque Pozo Colorado, aquí en Fortín de las Flores Veracruz, camino a Villa Unión. Bueno, pues este lugar es de mi familia y una servidora. Pues como podrán ver en las imágenes, en las distintas entrevistas, pues es un lugar lleno de mucha vegetación. A nosotros, pues cuando lo adquirimos, tratamos de que quedara con el mayor número de árboles posibles. No hubo tala como tal, tenemos una palapa, temazcal, aterrizaje de parapentes, tirolesas, columpios, brincolines. Bueno, como tal el nombre de Ecoparque pues lo elegimos porque es un lugar con muchísima vegetación. A nosotros nos gusta mucho preservar eso, ayudar al medio ambiente, cuidarlo. No permitimos el uso de desechables o lo menos posible que se pueda ocupar. Que igual, bueno, enfrente contamos con un restaurante, vendemos parrilladas, desayunos. Y bueno, y mando un saludo muy grande para todo el público que ve Veracruz Agropecuario. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!